La caída de un postre de luz provocó que los alambres de alta tensión iniciaran las llamas en un predio de la avícola San Francisco. De inmediato trabajadores de la empresa intentaron sofocar las llamas con bombas de fumigar, sin embargo el fuego se expandía con rapidez por lo cual fue necesario el apoyo de los bomberos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo y la Asociación Civil de Bomberos quienes trabajaron para sofocar las llamas y amenazaban con propagarse a una pequeña granja de gallinas. El rápido actuar de los bomberos evitó que esto sucediera, en hecho se registró en el kilómetro 34 de la carretera sur de Iriamba Las Esquinas, en el departamento de Carazo. Para más noticias en menos tiempo con imágenes de cintialarios, les informó Francisco Rojas San Dino.